Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal al capítulo final de esta serie que estoy haciendo para Advance Warfare y es que aunque quedan dos misiones ya dije que las quería jugar juntas para hacer un capítulo especial un capítulo más largo, un capítulo más emocionante y que podáis ver del tirón para no dejaros colgados justo con el penúltimo capítulo que parece que las cosas ya están muy tensas además también voy a subir, no sé si lo veréis, estará subido antes o justo después que este capítulo el tráiler de estas series que me gustan hacer con mi música, que yo creo que este tráiler me ha quedado bastante bien por lo menos estoy bastante contento y espero que os guste, así que nada, no me enrollo más porque no me gustan las introducciones demasiado largas y vamos al lío He engañado a la muerte muchas veces, he estado muy cerca, nunca fue algo bien recibido, pero al hacerlo llega una serenidad una lucidez del todo inesperada uno experimenta el presente como el destino inevitable de todos los pasos que ha dado previamente y al mismo tiempo ve otro camino ante sus ojos el camino que podría haber tomado con mi primer paso todos estamos juntos en esto los hombres buenos que luchan por causas equivocadas y los hombres corruptos que se amparan en la honestidad todos ellos convencidos de que están luchando con los ángeles pero cada viaje tiene un final y no siempre se puede engañar a la muerte fuimos a por Atlas con todo lo que teníamos y nos quedamos cortos era hora de pagar el precio pues bueno, este vídeo está chulísimo pero, bueno, os prometo que no había visto esto ya veréis el montaje que he hecho la mitad de las escenas que salen en este vídeo las he cogido yo os lo prometo ha sido pura casualidad también, claro, yo lo que he ido ha sido cogiendo pues muchas de las escenas de los vídeos y han sido básicamente lo que han hecho ellos pues coger las escenas de los vídeos del principio de cada uno de los capítulos vale, pues ya estamos capturado posición desconocida 8 de enero de 2061 vamos a ver qué ganas tengo de volvérsela a todos vale, nos habían capturado así es como terminó el anterior capítulo está lleno de gente pero que esa es otra o sea, nos capturan se han cargado la mitad de la población de San Francisco y de otros mil sitios más han matado muchísima gente y en vez de a nosotros pegarnos un tiro nos llevan allí para jugársela y arriesgarse pues la esperamos pero vamos, que es que al final se la juegan a que nosotros la liemos en vez de pegarnos un tiro directamente y ya está uff, ya verás ya verás ¿dónde nos llevan? vale nos llevan por ahí vale, ahora me puedo mover yo se van a cagar tanta pata y tanto un pujón ya verás se la están ganando mira quién es bien no esperaba que este siguiera vivo la verdad me alegro un montón porque este tío es la leche y nos va a ayudar bastante seguro a revartirles leña se van a cagar ya verás que ya voy madre mía como se la están ganando ya verás cuando cojo un arma que ganes les estoy cogiendo un warver por ahí ¿qué pasa macho? ya verás ya se la están pegando aquí contra el cristal uy ah vale, se lo hice a él está mirando lo que le apetece ahí que está les van a pegar un tiro en la zanja les van a pegar un tiro en la zanja me están pegando collejones para que no miren ya verás a ver si me puedo quedar con su cara que luego se la va a llevar ay va y estos son son jaulas los tienen encerrados en jaulas madre mía si es que esto es peor que vamos que cualquier bueno que cualquier remedio bueno es peor el remedio que la enfermedad madre mía a toda esta gente de verdad le parece bien hacer estas cosas y esto les tienen aquí atados en los postes y me vuelve a pegar ya verás es que se la está llevando se la va a llevar vaya puñetazo la ha pegado madre mía no se la van a ganar por qué le he pegado ese puñetazo que tenga un buen día madre mía cómo se la están ganando no se saldrán con la suya no esperemos que no porque les tengo unas ganas vale y este no tiene nada para acá la cara tapada a ver que nos ha inyectado algo para dormir bueno pero me he quedado con su cara como luego nos le crucemos se va a cagar vale ahora sí que estamos atados bueno esto la verdad es que no pinta nada bien no sé cómo vamos a salir de esta bueno a estos no les tienen enganchados pero no sé si ese era el típico cristal que no se ve quería conocer al hombre cuya misión era matarme el que faltaba nuestra misión era detenerlo y matarle si eso implicaba matarlo no creo que a nadie lo hubiese importado no el fracaso no es algo que toleremos en atlas me preocupa que tres de mis mejores agentes hayan fracasado estrepitosamente pero así son las cosas separar el trigo de la paja los fuertes de los débiles no te preocupes aunque da tiempo los espartanos conocían el significado de la guerra pero lo olvidamos hace dos milenios madre mía vaya golpe bajo escúpale madre mía que rabia le tengo al tío este de verdad es que se la está ganando de una manera que cerdo de verdad y eso me va a dar a él o a mí a mí tiene pinta porque a él la pasa de largo sí efectivamente que te va que me da en el brazo en el brazo que me puso él madre mía vaya cara de loco tiene míralo bueno por lo menos es el electrónico porque yo creo que es peor que me dieran el otro qué cerdo se va a cagar te vas a cagar ya verás vaya cara de loco tiene madre mía no yo estoy vivo que ganas le tengo de verdad tengo unas ganas de que empecemos a darle la vuelta a esto ya de una vez por todas vamos a no ser que esto lo vaya a tener un final de esos raros chungos que no creo ay está sangrando tumba pero también es que son idiotas o sea en vez de atarles a algún sitio les dejan ahí sueltos apuntándoles con una pistola pero bueno mejor para mí pum ahí va madre mía vaya guantazo en toda la cabeza qué pasa macho pero vamos vamos dos inválidos prácticamente venga vamos hombre no le vamos a dejar aquí con lo guay que es este tío ay se me nula la vista vale vamos a ver a ver si ya podemos empezar a repartir peña uy leña y esta gente están aquí como jamones colgados madre mía qué siniestro ay se me nula la vista no sé si os habéis dado cuenta será que no estoy a tope de power por esto del bracito ay y este ya voy que pringao vale pues ya verás pum va bueno pues yo aquí me quedo mirando pum va madre mía coja su traje exo y su arma me parece correcto pero solo tengo un brazo no disponible si tiene toda la pinta tome con un brazo no va a poder recargar aproveche cada disparo y coja más cuando se quede sin munición listo listo vale o sea que no me va a quedar más remedio que cambiar de arma cada vez que me quede sin balas estupendo vamos uy va la he liado me cago en 10 no me deja correr es que no me deja correr si corro me salta eso vale F usar activate madre mía vaya sistema más complejo de control con un botón rojo y un botón verde la F vámonos a ver esto le puedo coger el arma si me parece bien vale bueno puedo apuntar a medias no lo voy a coger esta mejor si esta si que puedo apuntar un poquito venga vamos venga sumate sumate que lo estas deseando vale ya esta muerto vale no puedo cambiar de arma si bueno me voy a coger esta porque esta se me va a quedar ya sin balas en cero coma aunque no pueda apuntar mucho pero bueno algo si puedo vamos ahora si que me deja correr bueno y lona va con un esto es menos cargo no menos cargo yo me los cargaba pues nada los dejamos vivir pues dale chicha vamos déjate de mirar pantallas y esto se ha abierto ahí va vale puedo apuntar pero poquito más o menos lo suficiente a ver podemos cambiar por esta vale o sea estos no nos los cargamos aunque vamos estos la están liando igual son los científicos que han creado todas las armas y que están controlando toda la maquinaria yo de verdad que les cosía balazos además uno de estos ha sido el que nos ha clavado la jeringuilla esa para dejarnos inconscientes y nos quería cortar en filetes pues nada las dejamos vivir vale paso por aquí se ha cerrado esto por un momento esto por un momento me ha recordado a la película Resident Evil la cámara esa con los láseres pero no madre mía que siniestro parece un Resident Evil justo mira un Resident Evil por doble partida venga vamos dale es que yo les he pegado un tiro así mira aunque sea en la pierna a ver este buen tiro aunque voy vale a ese no le voy a dar ni de bro a ver este a este si que le he dado a este también a este también a este también oye te quieres morir ahí va me he quedado sin sin munición vale estupendo ahí tenemos a otro que me está disparando pero me voy a quedar sin balas en cero cogemos esta vale vamos por aquí aquí están aquí me está disparando uno vale no me deja disparar más que a ráfagas y con una puntería pésima horrible a ver que arma tenías majo me he quedado sin balas necesito otra vale esta tiene ah vale digo por un momento dudado de que este sea guillor uy 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 que me la estoy me la voy a cargar por acercarme tanto vale espérate ahora voy a por la pistola a ver a este en la cabeza estupendo a ver si tiene algo una pipa vale una pipa me gusta vale oye cuánto dura madre mía he tenido que darle unas cuantas balas vale a ver vamos a ver si estos tienen alguna pipa esta no me gusta mucho pero bueno mejor que nada será jeje y este por aquí mirando donde no era vale venga vamos dale pues no te detengas macho si yo estoy a tope es que mira mira lo que están haciendo o sea es que es para pegarles un tiro o no vale pues que seguro que si les pego un tiro me va a decirlo de que he matado a un civil o alguna de esas cosas que tanto les gusta decir yo le voy a ir a pegarle un tiro uy nos está disparando y a este no le vamos a pegar un tiro tampoco pues nada no parece vale más este parece que es el que nos ha clavado la jeringuilla voy a saltar en su cara uy va vale esto se parece como escapar por los residuos en plan Star Wars uy va pues como sea en Star Wars es un marrón no esto que es que es ese polvillo vale es una incineradora madre mía vamos vamos pues venga empujar vamos dale dale yo estoy empujando macho vale por aquí deprisa venga dale madre mía que asco nos estamos arrastrando por un montón de cenizas que me imagino de que son las cenizas mierda ay 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 no mierda bueno no ha pasado nada como encima la palma Gideon ya si que vamos me cago en todo venga vamos para acá vamos madre esto que es esto que es nada venga vamos es que este pum 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 y encima le dejamos que de la alarma es que claro que no tiene un balazo en el cuerpo como va a estar bien madre mía vaya precisión como cuento las balas a ver aquí hay otro arma vale estupendo bumba y ahora no ves una bala ir a tu pecho vale vale es que disparas in plan poquito porque no voy muy sobrado de balas ahí va esos son de los que aguantan mierda no no tengo munición ah y ahora que hago a ver aquí tiene que haber más armas vale esta tiene esta 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 tiene el cargador lleno Oh, una granada Madre mía, como la estamos liando A ver, con cuidado Vale, muerto Y este también, muerto Necesito este arma A ver Con cuidado, con cuidado No Madre mía, como la he liado de verdad Yo pensaba que lo estaba haciendo bien Ahora vamos a coger este arma y vamos Así como No sé exactamente cuántos Les tengo que dar Para que la palmen Vale, me voy a cubrir aquí con Gideon A ver, este dónde va Este es de los que aguanta, ¿no? Sí, efectivamente no le convence lo de morirse Vale, así le he dado Y el que estaba por aquí que aguanta un montón No sé si sigue vivo A ver, dejamos arma Vale, uno menos Vale, estupendo Aquí la azul le ha dado ¿Y este qué? Aquí hay uno que le veo Vale Toma, guantazo que te llevas Me quedo sin munición Vamos a coger por aquí Vale Otro arma Aquí tenemos a uno Voy a ver un cuñetazo por detrás Ahí No funciona Vale Claro Como no tengo Me falta un brazo Son cuñetazos de nena Vale Vamos a cambiar el arma Vale La pistola me convence Porque la pistola la verdad es que tiene muchísima precisión Aunque tenga tan poquitas balas ¿Y esto qué? Son todo bombas Pues la van a liar parda Hay suficiente mantícora para atacar a las grandes ciudades del hemisferio Debemos encontrar a Ilona y a Cormac Vamos Pues venga, dale Go, go Vamos Estupendo A ver Vale, vamos, vamos Se lo está cargando él Pues nada, yo corro ¡Ay, ay! ¿Quién nos está disparando? ¡Madre mía! ¿Cómo le ha puesto? A todos los puestos aquí Sentinels 2-1 a ciegas ¿Me reciben? A ver, en verdad Eso en verdad parece como que Algo que tenía que haber dicho Gideon Lo ha dicho Kingpin No sé, muy raro Y encima también Te coges un helicóptero En mitad de una base enemiga Que tendrá mil antiaéreos Mil cañones Y mil de todo Y te pones a volar En plan Hola, aquí estoy Bueno No sé Habrá que entenderlo ¡Madre mía! Y el tío este no se muere, ¿eh? Es increíble Cómo resiste Gideon ¡Oh, oh! Vale Está muertito ¡Oh, sí! Lo voy a poder controlar ¡Qué ganas tenía de controlar uno de estos! ¡Bien! Aunque aquí tiene en la cabeza este Parece como un androide Bien Bien Por fin podemos controlar un Iron Man de estos Un Transformer ¡Vamos! Estupendo ¿No puedo disparar? No Pues supongo que será Así Efectivamente ¡Bum! ¡Bum! La gran de armamento Eso suena bien Venga ¡Vámonos! ¡Misiles! ¡Misiles! ¡Vámonos! ¡Vamos! Madre mía Ahora, ¿ahora qué? Ahora ya no son tan chulos Los de los empujones Y todos esos ¿Ahora qué pasa? ¿Ya no se ríen tanto? Venga Si me decís cuál ha sido El que nos ha estado empujando Perdona a los dos más ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué pasa? ¡Bum! Madre mía ¡Qué maravilla! ¡Nos drones! ¡Más misiles! Estupendo Vale, no sé a qué he disparado La verdad Vale Esos son Esos son civiles Ese no Tampoco Tampoco Vale Pues toma ¡Bum! Madre mía ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué? Ahora ya ni me empujáis Ni os reís Ni me dais patadas ¿Eh? Ahora todos al hoyo Por listos ¿Cómo la tiro abajo? No, así Vale ¡Vámonos! Vale Si ya no queda casi ninguno ¡Oh, oh, oh! Vale Ese uno menos Otro menos Otro menos A ver este Vale Estupendo Ya no queda ninguno Yo creo que ha quedado claro Quien es el que maneja mejor Estos mecas Que también Me recuerdan Hablando de películas A estos A estos Me recuerdan A los robots Estos que salen En la película de Matrix Con los que tienen que defender A los robots Políticamente Nunca mejor dicho Esos que tienen Las dos metralletas Esas súper guapas Esos que tienen ¿No? Pues venga Sí, pero me lo hice En la distancia ¿Y estos qué? ¿Os queréis quitar? No os quiero tener que matar Bueno, en verdad Sí me gustaría Pero no me dejan Levanta la puerta Efe Tengo pulsado No, o pulsar varias veces Sí, tiene toda la pinta De que es pulsar varias veces Sí, efectivamente Vale ¿Y estos qué? ¡Uy va! ¡No! ¡Me lo han roto! ¡No! ¡Joder! ¡Jolín! ¡No! Creo que me gustaba Llevar uno de esos ¿Y ahora se va a liar? No me digas Esto tiene pinta La típica Estena chunga Ah, vale Estos son de los nuestros ¡Vámonos! Vale ¿Y estos son Ilona y Cormac? Sí Está atrás Yo me encargo Pilote usted Y a mí no me dice nada Porque yo como tengo Un brazo chungo No puedo ni cambiar De marchas ni nada Me mira en plan Venga, tú subes Venga Venga, pues písale Vale Misión completada Estupendo 14 de 22 mejoras Tengo para dos mejoras Venga, vamos a ponerlas Rápido Eh... Apuntado rápido No tiene buena pinta Porque ya poco me queda Venga, vamos a sprintar Aumenta el tiempo de sprint Un 100% Venga, estupendo Eh... Volver Siguiente misión Seguimos, seguimos Logro desbloqueado Tenemos la tecnología A ver si ya podemos ir a por Irons Por favor, por favor Qué ganas le tengo De verdad No... ¿Y esta sangre? Vamos Vamos No... Quédese conmigo Casi hemos llegado Casi hemos llegado No... Casi hemos llegado Ya falta poco No, joder Qué rabia No, paren No... Vamos, Cormac No, joder Esto sí que me da mucha pena Qué ganas le tengo a Irons Vamos a acabar con esto Somos los únicos que pueden impedir que Irons lance el mantícola Somos tres contra un ejército Es suicida Es verdad Pero es lo que él habría hecho Opino igual Vamos a por ellos, de verdad Es que qué ganas le tengo Vale ¿Alguna idea? Solo una Matan a Irons Qué ganas le tengo Qué ganas le tengo, de verdad Con lo bien que me cae ese personaje Y con lo que me gustaba De verdad que me ha dado muchísima pena Y todo por culpa del tío ese que es un despreciable Y un cobarde que le ha pegado un tiro cuando estaba ahí enganchado Qué ganas tengo Espero que podamos tener un cara a cara con él Termina Nueva Bacta Irak 8 de enero de 2061 Tipo de EXO AMETRALLADORA MICROCOHETES Y MISILES ENJAMBRE Vale, es que vamos a llevar un Otro de los mechas estos Efectivamente Bien Con lo guay que ha estado manejar el bicho este O sea que estamos solos Bueno Vamos, vamos Hasta luego Umba Madre mía Si como reparte esto Entre los misiles, el cañón y todo Ay, he fallado Vale Donde no les veo Umba Vale ¿Y este qué? Vale, toma ya Ahí he fallado Yo no paro Ay, madre mía Súper incisible acertarles con el cañón ese en movimiento Pero con esto no Vámonos Ahí va Me he quedado sin arma Ahí Uno menos Dos menos Uy, uy Ya han pegado un pepinazo al helicóptero Ay, es que justo Se ha movido No he podido acertar A ver Ay, es que siempre que puso la G se me baja el ratón No sé qué pasa Vale, ya pocos quedan yo creo Nos sueltan La F Para sueltar Vale Ahí se me embala Uy, me ha caído encima ¿Y apoyo con drones? Negativo 2-1 No hay ningún efectivo no tripulado disponible Estamos contraatacando con todo lo que tenemos Lo siento, pero tendrán que arreglárselas por su cuenta Si no cree que pueda detenerlo Salga de ahí cagando leches Recibido Vale, hablando de películas Esto también me recuerda a la película de Guillermo del Toro Esa que sueltan a los robots en el mar para enfrentarse a los monstruos esos gigantes Ahora no recuerdo cómo se llama Que también está muy guapa esa película Pero bueno Ya me estoy pasando con las referencias a películas Bueno, pues es que de verdad Tengo unas ganas tremendas de tener un cara a cara con Irons Y pegarle un puñetazo con la mano buena en toda la cara Pues venga, vamos Aquí no puedo disparar ni hacer nada No Ahí le cuesta girar Le cuesta girar Le cuesta girar Vale, vamos Pues es que de verdad Tengo unas ganas Entre todo lo que ha pasado La cara que tiene el desgraciado Es que es más chungo el tío Y encima el tiro que la pegaba a nuestro colega Venga, si yo te sigo Vamos Pues también vamos a entrar en plan discreto En la base Con dos robots gigantes Que nos han dejado dos helicópteros Todo muy discreto y muy sigiloso Venga, vamos Vamos Pero también debería O sea, viene Es el ejército de Estados Unidos Y solamente hay dos soldados disponibles Para venir a impedir el lanzamiento Vamos O sea Debería de venir Todo el ejército Digo yo A evitar esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va Me ha calentado Pues nada ¡Buma! Que no se preocupe Si me quedo sin ametralladora Tengo más cosas ¿Por aquí? Sí Vamos ¿Qué os parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Vamos a darle Vamos a darnos prisa Baje las escaleras Baje las escaleras Me ha dicho Vale Y ese que está ahí Vale Apañado Aquí tenemos people Eh ¿Qué tal macho? A ver ¡Bumba! Madre mía Vale La verdad es que Se mueve bastante rápido Yo contra todos los que me he enfrentado ¿Qué pasa? Todos contra los que me he enfrentado La verdad es que se movían bastante despacio Y yo la verdad es que voy bastante deprisa A ver ¡Bumba! Venga Vamos A por ellos ¿Por aquí? Sí Tiene toda la pinta Bajamos otro nivel más Uy ¿Dónde vas? ¡Bumba! Madre mía Qué muerte más horrible Madre mía Frito a misiles Ay bueno Se ha cargado a nadie Los misiles Esos no han dado a nadie ¡Bumba! Que brincao Justo ha subido con el Exo Y se ha comido todo el misilaco Vale Guillén está abajo Aquí bastante peña la verdad A ver ¿Mueres o qué? Sí Ahora sí que se muere A ver ¿Tú qué pasa? A este no le convence ¿Y a este? Tampoco le convencía la idea A ver Saltamos Siguen subiendo aquí gente Y debería irme para abajo Que es donde está Gideon A ver ¿Qué pasa? Ay Te has escapado por poquísimo ¡Bumba! ¿Y este qué hace aquí con un lanzagranadas? ¿Lanzamiento en T menos tres minutos? ¿En tres minutos? Venga hombre ¿Te damos o qué? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Y este qué? ¿AST es dónde? Allí ¿Dónde? Allí le veo ¡Bumba! Bueno la clave es toquecitos Toquecitos Nada de mantenerlo pulsado Me calienta El arma Vale Este está aquí más cerca Porque al otro no le estoy acertando Yo creo nada Vamos Muere ya Vale Uno menos Aquí tenemos al otro Pero nos están poniendo Pino filipino Venga Toma Vale Ese yo creo que ya ha palmado Allí al fondo hay otros dos Como mínimo Vale Vamos a ver si con esto le estamos Madre mía Es que vaya escabechina Con dos mecas Nos vamos a fundir la base entera Si nos hubieran dado esto al principio del juego Ya nos hubiéramos pasado la campaña hace un tiempo Hubiéramos salvado al mundo tres veces Vale ¿Dónde está Gideon? Vale Está ahí Digo no me está cubriendo Se ha quedado atrás Pues no Está más adelante que yo Vámonos Vale Yo creo que ya no queda ningún meca Vale No estoy acertando ningún cañonazo Venga Muere Aquí tenemos a uno con misiles Ya no tenemos a nadie Venga Vamos Ya está Yo creo que lo hemos dejado Totalmente limpio Ahora es por aquí O por otro lado Por aquí Venga vamos Vámonos Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape Voy a guiarles la posición Recibida Siga avanzando Y esto me recuerda Y esto me recuerda a los pasillos de X-Men Vamos Cierras esa puerta Y pones una X en el centro Y es clavado Bueno ya un calvo en silla de ruedas por aquí Y ya Lo petas Que parido Bueno Por el acceso Mira pues dale Si yo estoy aquí Bumba No Efectivamente así no se abre ¿Quieres darle? F Pero imagino que será otra vez lo de Pulsar F para tirar del pistón Sí Efectivamente Mantener O sea Pulsar repetidas veces Venga Venga Ya está Vuelta eh Hay que pulsar bastante Me señala para que baje yo ¿Por qué no bajas tú? Vale Frenar Voy a empezar a frenar No me voy a pasar de chulo Que si no me pego un guantazo Que te cagas Oye Mira que lo digo Y muero Como un subnormal En la cosa más fácil del mundo Venga Otra vez yo primero Pues nada Voy a frenar un poquito De vez en cuando Porque si no es que Bueno voy a ir frenando Porque si no es que me voy a pegar un Un guarrazo que te cagas Y no quiero morir como un idiota Vale Ahora sí Y estos son más cenizas ¿Qué es esto? Este polvillo Vale No son cenizas Es humo Y eso parece efectivamente El motor Venga Sí Efectivamente Uy Uy Me cago en 10 Oye y no nos quemamos No nos quemamos Si tenemos el cristal roto Me tengo que estar quemando las pestañas Los ojos Y todas las cejas Vamos En general tengo que tener la cara Hecho un cuadro ¿O qué? Ah vale Bueno no Esto será Los cristales esos como exteriores Porque si no vamos Ya estaría muertísimo Venga Madre mía Me está dando calor Solo de verlo Destruye Me parece correcto Vámonos Misiles Misiles Cohetes Vale Vaya Vaya pepinazos Y ahora porque se desmaya Se ha quedado cansado Se va a echar un rato Qué guapo Ha estado esa escena ahí Disparando a saco A los cohetes Aguante Joder Este es indestructible De verdad Siempre va tirando del equipo Lanzamiento detenido Voy a sacarlo Quédese conmigo Ay Qué poco me gusta ser En plan Ir como inútil Menos mal que tenemos A Gideon Que es indestructible Es que me encantaría Poder ir en plan A tope Para repartir Leña A ver a estos Uh vaya Vaya tiracos Madre mía En toda la cabeza A ver a este Le he dado Madre mía A ver a este Ahí a este fallado A ver Os mate un poquito Oye Si te he disparado Si o si Madre mía Vale Ya está Fundidos Vaya tirazos Lo está pegando Pero mira que me gustaría Poder repartir leña En plan a saco En esta En esta misión 2-1 Las defensas de la ciudad Están cayendo Atlas empieza a ceder Les enviamos efectivos No tripulados de apoyo Recibido Kingpin El lanzamiento Ha sido abortado Repito Lanzamiento abortado ¿Me recibe? Kingpin Responda No Kingpin No responde ¿Me recibe? Estamos separados Tenemos que movernos Van a darle A este edificio Ahora no me fastidies Encima de que lo conseguimos Ahora nos van a matar Nuestros aliados Voy a dejar que se apoye Necesito que intente caminar Mitchell Necesito un poco de luz Venga Venga dale Mitchell Mira quien es Hola Mitchell No se mueva joder Lo mismo les digo a ustedes Está pirateando los exos No tengo munición Confían demasiado en esas cosas La ciudad está cayendo Se acabó Lo que he iniciado No acabará conmigo Es algo mucho más grande que yo Y mucho más que ustedes No Si que va a acabar contigo ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la culpa Convicción Para hacer lo que es necesario ¿Necesario? ¿Atacar a Estados Unidos? ¿Liberar Manticora Matando a miles de inocentes? Estoy salvando al mundo De sí mismo Cuando ya no haya Quien desafíe a Atlas No habrá más guerras Ha habido que hacer Sacrificios por el camino Ya Todo tipo de enfermos Han usado siempre El mismo argumento Típico discurso De psicópatas No saben que el lanzamiento Ha sido detenido Destruirán el edificio Con usted dentro Lo que quiere es De haberlos matado En la cárcel Podría matarlos ahora Pero no lo haré No soy un monstruo Y ahora le da pudor matarnos O sea Se ha cargado a 8000 personas Y no nos mata a nosotros Típica estupidez De película y de videojuego O sea Nos deja vivos Para jugársela Madre mía Venga Me puedo soltar F Y yo que estoy medio jodido Lo consigo Y él no Venga Pero es lo típico En vez de matarnos Bueno también supongo Que será como para Autoconvencerse a sí mismo De su ego Y su vanidad De que él no es un monstruo Que está haciendo lo correcto Y sentirse así bien Ahora el mío Cómo no No funciona No hay tiempo Si escapa todo Habrá sido en vano Váyase Vamos, vamos Vamos a por ese cara a cara Vamos Que no se escape Que ganas le tengo Que ganas le tengo Mira como corre Ven aquí Y nos deslizamos Ven aquí Ven aquí Majo Ya verás Uépale Y esto Lae, lae, lae Empujón Vamos El tío este tiene un exo Y yo tengo solo una mano Ven aquí Ven aquí F Ya verás Que pasa macho Que ganas te tengo De verdad No A ver Hay dos opciones O me sube O el edificio se cae Y nosotros con él O le pego un navajazo Y se cae a las brasas La F, la F Se va a cortar el brazo Que te juega El brazo postito Pues ahora te lo llevas Vamos Vamos Te vas a ir con tu bracito A hacerte a la brasa Míralo Míralo como me lo imaginaba Hasta luego Y esta voz de pito Y esa voz de pito Vale Por fin Por fin Le hemos dado lo suyo Que me hubiera gustado En plan Inflarle A puñetazos Con la mano buena Bueno es uno muy agresivo Pero bueno Es una muerte bastante horrible No nos podemos quejar Que ganas le tenía A ese tío Ya de darle su merecido No podía terminar De otra manera Opina lo mismo Se acaba O seguimos Se acabó Vale Los créditos Madre mía Que final O sea Estos últimos dos Estos últimos dos misiones Han sido de película Completamente No ha sido el típico Corre y dispara La verdad Le han sabido dar Un giro A la historia Para hacerlo un poquito Más emocionante Para que no sea La típica misión Del Call of Duty Y me ha encantado Muchísimo La verdad O sea Ese cara a cara Final Ha sido muy de película Como ya digo Las campañas De estos videojuegos Están muy muy Infravaloradas Y la verdad Es que están muy bien A ver Son muy lineales La jugabilidad Es muy sencilla Pero tiene una historia Que merece la pena Suele ser bastante divertida Y encima El aspecto gráfico Es una pasada Con esas intros Y esas cinemáticas Que son alucinantes De verdad Y bueno Yo creo que En relación con O sea Es cortita Pero aún así Es bastante buena Y gráficamente Es una pasada O sea Que yo creo que Es una campaña Que merece la pena jugar Y no te va a llevar Demasiado tiempo Así que bueno Espero que os haya gustado Esta ha sido La primera serie Que termino para el canal Espero que os guste Seguir estas series conmigo Y espero que queráis ver más Porque de verdad Que tengo muchas ganas Ahora me da un poco de pena La verdad Porque ya me estaba Encariñando con esos personajes Sobre todo con Gideon Y bueno Pues nada Es lo que siempre pasa En estos Call of Duties La verdad Porque las historias Acaban siendo muy épicas Y te acabas cogiendo cariño Con los personajes Bueno Todo lo que sea Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo